Hola a todos, aquí estoy en el taller con Juanpa y tenemos delante justo el proyecto Yard Build sobre base XSR700 Yamaha y bueno, como ya sabéis y lo hemos anunciado, somos taller oficial Yamaha España, representando a España quiero decir, para el proyecto de customización Yard Build ya lo fuimos en el año 2017 y repetimos este año 2020 para Yamaha, este es el proyecto, antes que nada agradecer a Yamaha por la confianza y bueno, este es el objetivo, ya sabéis como ha funcionado, esta vez no hemos sido nosotros quienes hemos decidido como será el proyecto sino que ha participado gente, han aportado sus propuestas vía web Yamaha y el diseño ganador ha resultado este de los hermanos de Claudio y Alex Monge ahí estaría, y bueno voy con Juanpa, tenemos la moto ya desmontada, este es el comienzo y que queríamos comentar, se ve el subchasis cortito, ¿a qué se debe esto Juanpa? ¿Hemos cortado algo? No hemos cortado absolutamente nada, una de las normas que tiene Yamaha para el Yard Build es que solo se desmonten piezas y poder montar piezas accesorias sin cortar el chasis, que aparte de eso también es lo que indica la ley pero se ve como cortado al ras, exacto, aquí tenemos esta moto, es bastante, tiene algo especial es bastante modular en este, con este sistema que se puede quitar la parte trasera del subchasis ya se ve que esto ancla aquí, exacto, entonces ya ven, con unos pocos tornillos sería desmontable, es la idea, entonces bueno, se puede convertir monoplaza sin tener que modificar ni chasis ni subchasis es como un lego, más o menos, por decirlo de alguna manera, quitar y poner luego todo esto queda original, como veis la moto está efectivamente nueva, nueva, novísima esto lo hemos puesto para protegerlo, este es el depósito original, porque ya sabéis que viene con unas tapas es un cubre depósito lo que viene, que lo hemos guardado todo por ahí al fondo ya y ¿qué tenemos? Pues bueno, de Fiberbike, que es uno de nuestros proveedores preferidos para fibra que por cierto ahí al fondo tenemos la Yamaha, uy, la Honda RC30, la que estamos haciendo réplica sobre motobase RC36 pues bueno, compramos a él el kit de fibras para la réplica e igualmente le hablamos de este proyecto que teníamos ya en el 2020 pues bueno, ¿qué idea teníamos? o ¿qué idea salió como ganadora? la Tracker, hago zoom ¿y qué destaca en esta moto? pues un depósito, que esto nos la podremos arreglar de cierta manera pero sí que tiene un subchasis o un asiento en fibra, podría decirse, especial, distinto así que tenemos aquí una serie de alternativas yo me voy a poner así, de forma paralela a la moto y Juanpa va a presentar algunas alternativas que tenemos bueno, como ya ven, la batería la tenemos bien escondida no tenemos nada que nos moleste todos los elementos eléctricos están bastante ocultos entonces, simplemente desmontando las piezas que les mostrábamos podemos ya presentar diferentes formas para la parte trasera por supuesto, como dice Juanpa, la palabra es presentar nada va a adaptar así de primeras todo hay que presentarlo para luego realizar los soportes adecuados, etc. según la motobase que sea este recambio genérico exacto entonces, respetando la estructura de la moto también las holguras por ejemplo, aquí sabemos que la rueda va a ir hacia arriba, hacia abajo con la suspensión entonces tenemos que tener cuidado con eso en la misma estructura ya por ejemplo podemos presentar algo así pues nada, opción A tenemos este colín sencillito, como veis se convierte a monoplaza sería, estaría habilitado para un único pasajero esto sería una moto estilo tracker o comienzos de estilo tracker voy a tomar un poquito más voy a hacer un poquito más de vídeo alrededor para que veáis cómo queda la verdad que es bastante chulo hicimos una encuesta en Instagram hace ya unos días pero bueno, la repetimos porque queremos saber vuestra opinión y la subimos la compartiremos el vídeo en Youtube y aquí también en comentarios pues bueno, escribís a ver vuestra opinión pues bueno vídeo 360 grados de la opción número A pasamos a la B esto sería algo bastante sencillo clásico y esto ya algo más grande como pueden ver en el diseño tenemos placas portanúmeros por lo cual tendríamos que respetar eso y en este caso ya tenemos aquí las placas portanúmeros que podríamos cambiar el tamaño de ser necesario sin duda es una buena apuesta es un subchasis hoy un subchasis un colín de fibra diría que 100% igual salvo por las caídas que tiene laterales que serviría para el portanúmeros cierto que es un portanúmeros bastante voluminoso la moto es de 700 centímetros cúbicos y bueno aquí veis cómo queda a priori y como bien dice Juanpa siendo fibra se puede modificar lo consideramos algo excesivo imaginaos un corte hacia la mitad bueno pues eso opción A opción B lo dejaríais tal cual o lo cortaríais un poco adecuándolo al proyecto o a vuestros gustos lo mismo voy a hacer una vuelta para que la veáis el proyecto y así vosotros os decantáis por uno u otro sino también más fácil para en vez de que sea yo A yo B que alguien comente A o B o lo puedo hacer yo mismo estoy pensando y dais me gusta al comentario entonces de esta manera se cuenta mucho mejor las valoraciones es decir yo pongo opción A clic aquí y dais un me gusta por ejemplo y de esta manera os identifico y hace el sumatorio total tú Juanpa con cuál te quedas opinión sincera yo creo que me encantaría por este ya que queremos hacer algo radical que quede llamativo llamajativo obviamente recortando los cortanúmeros tenemos que tener en cuenta que vamos a trabajar sobre las ruedas también obviamente sobre depósitos sobre otros accesorios de la moto y este es el primer paso si la verdad que el primero pero no pequeño porque un asiento sin duda define mucho el estilo de la moto entonces bueno como veis una moto tipo tracker tiene manillar elevado un asiento pues recto podríamos decirlo aquí se podría decir que tiene un colincito pero bueno no es un colín tipo cafe racer sino que es un colín tipo tracker y luego como decíamos este es el depósito original de la moto tiene sus soportes internos aquí estaría la boca de llenado y la opción sería pues respetarlo con ciertas modificaciones o si no otra que consideramos es cubrirlo con un cubre depósito que ya lo hemos hecho en casos anteriores y es una solución factible y muy buena algo más iba a comentar los neumáticos a ver si a ver aquí lleva estos puestos a ver si alguien reconoce estos estos son los originales y que neumáticos pondríais para una moto tracker tenéis algún neumático favorito porque si os gusta alguna marca o modelo en especial ya sabéis que nuestra idea es hacer un proyecto conjunto una moto que salga muy bonita que sea divertida de conducir que lo va a ser y esta es la idea principal que salga de un de un intercambio de ideas porque este es un proyecto muy importante e iremos subiendo pues numerosos vídeos con avances comentándoos la evolución que va tomando el proyecto y si nos podéis resolver pues ciertas cuestiones como vuestros gustos preferencias colores será un gusto aquí tenemos el proyecto yard build 2020 y si recordáis el 2017 voy a hacer zoom que se leen ahí unos caracteres japoneses pues eso significa kando que es una filosofía de Yamaha que viene a ser viene a resumir el buen hacer y bueno es una expresión que la frase que utilizan dentro de la empresa y gustó mucho a este detalle que tuvimos lo explicamos justo por aquí aquí tenemos numerosas revistas en las que salió nuestra XSR700 ya veis que hemos primero el molde en chapa y más tarde pasó a imprimirse en 3D que tienen como novedad esta moto gracias a Tumaker quedó impreso en 3D pero cierto que quedó un poco irregular porque se imprime por capas así entonces luego todo para uniformarlo nuestro carrocero se ocupó de cubrirlo con fibra con masilla digo y de pintarlo en esta moto en esta revista por cierto que leéis aquí en francés fijaos incluso portada así que bueno todo un lujo se llevaron la moto a París con una chica que esta es modelo por cierto e hicieron un reportaje pues fantástico y estamos en contacto con el fotógrafo que confía en un buen resultado para este Yardville 2020 y seguro que no defraudará así que bueno vamos con los avances y todo comentario que queráis hacer acerca de la moto y del proyecto bienvenido sea un saludo un saludo ¡Gracias!